Le doy a grabar, y vamos con el tercer capítulo. Ya no sé ni qué estábamos haciendo, en plan, ¿llevo tantos días sin jugar? ¿No echamos un tenis para empezar? A ver, cojones, tío. Ah, vale. Llevo un rato diciendo, joder, el ratón no me va bien, claro, ¿cómo no lo hay bien? Si se está aquí atascado. Espera aquí, ¿cuándo ha pasado esto? Nadie lo sabe. Ahora. Hostia, estaba atascado con mi stringle. Venga, a ver. Tenemos que... Tenemos una misión con cada uno, ¿no? Pues vamos con Mike el mismo, ya que estamos con él. Ahí va. Vale. Vamos para allá. Snowy weather, pero no se queda la nieve en el suelo. Joder, me habéis atascado la W, ¿no? O sea que está echando para adelante siempre el coche. No puedo... A ver. No puedo frenar, ¿eh? ¿Puedo echar freno en el mano? No, no me deja. Me cago en la puta. Ah, es verdad, ya me acuerdo lo que... Tío. Vale. Se mueve solo. Ya me acuerdo lo que estábamos haciendo, es verdad, lo del atraco y todo eso. Es verdad. Voy a ir andando porque es que... Ya voy con la mitad de la vida, ¿sabes? Ahora mismo. Resistencia al 100. Ya tengo la resistencia al máximo con Michael. ¿Qué ha pasado? Fulbright. Quiere pelea, ¿eh? Ah, con Michael solo tengo más chete. Ah, porque soy pobre con Michael, es verdad. Dios. 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 Vale, perdón. Vamos para allá. Eh, HS. ¿Por aquí? No, por ahí. Bueno, por ahí es que hay polis. Pero vamos a ir por aquí mejor. ¿Cómo entrar en la joyería? Como duda, sí. Soy Jason. Slippery Bickles. Menos mal que no voy en coche. 12 pavos. Tengo cero de dinero. A ver, espera. Que coja dinero de alguien. Para saberlo. Suelta el dinero. Antiguamente los NPCs en los GTAs viejos soltaban más dinero, ¿eh? Aquí casi no están soltándome pasta. Me llaman al móvil. Un segundo, chicos. Lo pauso porque sois unos putos trolls. Un segundo porque puede ser importante. Sí. 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 ¡Me traen una cosita! ¡Dadme un segundo que me traen! Os dejo los mods para que me la liéis. Os dejo que me siga la poli. ¡Me traen una cosita! ¡Me traen una cosita! ¡Los payasos asesinos! ¿Habéis visto la película de los payasos asesinos? ¿Se puede rodar? ¡Hala! No sabía que se pudiese rodar en este juego. Veo que la había un hit. Veo que la había un hit. ¿Algún momento? Os dejo que me traeréis ahí un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han venido los reyes magos Vale Me han traído Un monitor Mamma mía Vaya pedazo de bicho Bueno Pues Pues esta noche Streameamos con eso A ver que tal Lo montaré luego Pensaba en palmar directos Pero si tengo esto aquí Pues Pararé luego para montarlo Oye ¿Por qué soy calvo? ¿Qué habéis hecho, tío? ¿Por qué soy puto calvo, tío? Joder, tú No se ve nada Es horrible, eh Lo del renderizado Eh, borme Muchas gracias Te voy a dar los confusitos Voy a montarme esto Muchas gracias, tío Por Por la sub, borme Que además hemos Joder No he streameado estos dos días Y he perdido mazo de subs En plan Estamos Estamos súper bajos De suscripciones Creo que estamos en 183 O sea Bajísimo, eh Muy bajo Un número bajísimo Bajar de 200 Es peligroso Pero bueno A ver si hoy subimos Esta semanita Y volvemos a A los 200 De donde nunca Debe salir Vamos para allá Ah, mira Voy a ir a la interrogación Michael, monta ¿Qué coño? Oye ¿Por qué me va? ¿Hola? Ahí Vámonos Este anda que pelea Porque le robamos el coche Ah, ya vuelvo a tener pelo Porque ahora tengo pelo Ah, por el renderizado Ah, espera Tenemos que hacernos Con el equipo táctico De la policía Hostia, es verdad Para que le pase a la rueda, tío Que está como atascada Ok ¿Por qué no va el coche bien, tú? Va como raro ¿Por qué está esa rueda atascada? Pues tengo una rueda atascada Uf ¡Mierda! Ah, me equivoqué de botón Ah, joder Si era no tocar la derecha Me he liado Mierda Y le he dado justo O sea, se iba a acabar Y le he dado a la puta derecha Don't hold right Vale O sea, no puedo Mierda, ahí ha muerto mi Mi clon No le puedo dar a la derecha Si le doy a la derecha Exploto A ver, cuidado Que no me equivoque Vamos para allá Las botaciones están yendo bien, ¿no? Todo perfecto Venga Joder, no puedo girar a la puta derecha Y tengo Dios, que se acaba ya el Simon Says Tú, que tengo que girar Ay, te le voy a dar ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cojones? Bueno, pues Vamos en camión Hostia, hay buen combo, ¿eh? Hay para elegir ahora Oye, hay cochazos en este juego, ¿eh? Comparado con otros GTAs Que al principio solo había en coches de mierda ¿Cómo se ponía la capota con la T? ¿Con la H? Qué guapo esto Está muy guapo, ¿eh? Lo de capotar los coches me parece una pipada Que le da un detallazo al juego brutal Joder, cojones, bro Tengo paracaídas Bueno, prefiero no probarlo ¿Sabéis lo que? ¿Sabéis lo que? Están cayendo personas ¿Sabéis lo que me haría un montón? Eh, que se me tasca Que darle un helicóptero En plan, cuando salgo para arriba darle un helicóptero O darle al Al teledirigido Oye, ¿cómo abajo de aquí, cabrones? Oye Mamones ¿Qué le pasa al coche? ¿Por qué no va? Tío, que quiero llegar a la misión Que se me va a acabar el tiempo ¿Cómo abajo de aquí? Ya me habéis Ya me habéis disfrazado Yo que iba de tenista No, vale ¿Cómo abajo de aquí? Joder, tío Me voy a tener que matar, en serio ¿Hay una piscina o algo? A ver si hay agua ¿Hay una fuente ahí? A ver si hay algún sitio Donde pueda saltar Ahí está el golf Que... Eh, mira, está bugueado Perfecto Venga, vamos a la misión Está el golf Recordad Hoy tengo que jugar al golf Que dije... Joder, se me ha quedado el coche ahí Que te... Que pinta Con las aletas Y una mochila, tío Que se va a buguear A esos mazos Las cinemáticas Y el casco no me lo puedo quitar ¿Qué? Portal Gans... Ah, y Portal Gans Esto ha molado muchísimo Esto para un tiroteo Tiene que ser la risa, eh Ha desaparecido la interrogación En serio Joder No tengo sniper Por una automática Te vuelves loco, eh Qué guapo Eh, cabrones ¿No? ¿Y si me bajo? No me puedo... Me muero Qué guapo, tú Está guapísimo Eso del Portal Gans Para ir rápido Como es que te puedes subir A donde quieras Y te puedes meter Dentro de los coches Con... Vaya timing, eh De meterme justo en un camión Cuando me activáis El Need for Speed O sea, se puede ser Más desgraciado que yo Eh, ha vuelto a salir Ahí va Ha vuelto a salir De la interrogación Mira a Ramón ¿Sabéis quién es Ramón? El de... La reina del Brick Vamos, no pasa nada Hay Need for Speed Pero no pasa nada Voy a llegar a la misión Dejad de putearme ¿Vuelvo a llevar la ropa de tenis? Joder, me gustaba mal La de antes Ey, Germán Muchas gracias O Germani O Germ... Germanis Tío, no sé cómo leer tu nombre Te voy a llamar Germán Muchas gracias por estos 200 Pitazos, tío Qué locura Muchas gracias Qué locura ¿Qué está pasando? Joder, brother Tío, se son los mamones Muchísimas gracias, tío Por eso Tío, me sacó Es que no puede ser, tío Que tiene 20 minutos Para llegar a cada puta misión Bro, me cago en la puta Mierda, ya la... ¿Por qué tengo una pistola rosa? Solo los que van en coche, ¿no? Ah, así también puedo cambiar las armas Ah, pues lo prefiero Joder Es que, tío A ver si consigo montarme en el coche No, no Es que, tío Con esto no me puedo ni montar en coches Bueno, vamos yendo así ¿Me sigue la poli? Sí No pasa nada Mira, el coche de Franklin Es que... No puedo No puedo ni montarme en los coches Tío Nada, no me puedo montar No me hace caso La... Coño Jerry, ayúdame No Lo han matado Joder Me podría haber echado un cable El pibe ese Tío, por favor Me quiero ir de aquí ¿Cuándo harás más directos de R6? Muchas gracias por lo que metabits Esta noche, tío Esta noche jugamos Rainbow Six Además me han traído Tío, me voy a morir Me han traído un monitor Tío, me voy a morir Me han traído un monitor nuevo Así que lo... A ver si lo puedo enchufar Lo configuro todo Y esta noche jugamos Rainbow Six A ver si... A ver qué tal con el nuevo monitor Como no streameando No lo voy a notar muchísimo Pero... Mira, para el Far Cry 6 Que me lo voy a pasar No da ni de puta madre A ver si consigo llegar al... Joder No, para allá Muchas gracias por los bits Y mañana regresa Doctor Curse Y mañana voy a hacer stream de Rainbow Six largo Que hace mucho no hago uno largo Espero no arrancarme los ojos por el camino Pero... Me quiero quitar la ropa de tenis No me gusta ¿Te imaginas pasarte el GTA así? Menos mal... El GTA 2 este Menos mal que me lo tiráis Siempre cuando estoy en... En libre Yo no me quiero imaginar esto En un tiroteo ¡Ahi va! A ver... Dios, que difícil es manejarlo ¿Eh? Ahora First Person Por favor Bueno, First Person es aceptable Lo que pasa del First Person Es que no tienes control De lo que pasa a tu alrededor Dios, es una puta... Ah, esta era la de los trialdones Es verdad que siempre la asustamos Porque siempre que llego la lío A ver si puedo llegar de una forma tranquila Vale, antes de ir a eso Vale ¡Vamos! ¡Zero! Chúpalo Cabrón, ya era hora, ¿eh? Vamos, que Diego... Prometo volver a moderear bien hoy Ojalá mi papá no se enoje por esto ¡Chúpalo! ¿Os podéis ir a la mierda un rato? ¿Te digo en serio? O sea Es que Creo que es el segundo directo Que intento llegar a esa puta misión Y no... Anda, una minigun Y no lo cons... ¿Una minigun? ¿Había una minigun aquí? O sea, es la puta Yo que sé Dicimoctava vez Que intento llegar a esa jodida misión Y no me puto dejáis, tío Estoy harto, macho ¿Se puede salir por aquí? Encima ahora si me matan Aparezco en el quinto coño Bueno, a ver Vamos, igual con un caza Muchas gracias, tío Por la sub Me iré apoyando ¿Cuántos meses son? 6 meses De lo locos ¡Ay, bitch! Por eso no he puesto un clon Para huir en el caza, ¿vale? Encima, salir de aquí es horrible Porque es Es más lento Que el caballo el malo ¿Qué haces, Michael? Esos son como los sonidos De GTA 1, tío En GTA 1 sonaba así Algo raro Y encima cada vez me puteáis más Porque antiguamente me tirabais Cambios de mierda En situaciones que no pasaba nada Pero es que ahora estoy viendo Que estáis botando 8 Porque sabéis que ni el 5 me va a afectar Ni el 6 me va a afectar Ni el 7 me va a afectar Y encima hay combo meta Cojonudo No, no No, espérate que ahora no voy a poder salir Soy gilipollas Ah, sí, sí, por ahí, ¿no? A ver si entro Vale, si entro Espero que no hayan explotado los cazas Con el combo Hostia, get roasted Eso es muy bueno, ¿eh? Y luego el de no correr y no saltar Vamos, joder, que bien, tío Suscribimos Ey, quequito ¿Cómo vas? Muchas gracias, tío Por esos dos meses ¿Cómo te va todo, tío? Ahora os doy cofres, chicos ¿Qué cojones? ¿Cómo te va, tío? Muchas gracias por la chup ¿Qué pasa? Que no corre Ah, joder Bueno Dame un segundo Que voy a aprovechar para dar los cofres A ver si no me voy a agobiar Voy a estar como agobiado Pensando que los tengo que dar Lo siento, eh Lo siento, lo siento por el parón Lo siento por el parón Pero Sabéis que es por una buena causa No, vaya ¿Qué es eso de los cofres? Exclamación Infocofres Son las cartas que luego se me tiran en Rainbow Six A ver, espérate Porque no puedo ni correr ni saltar Acabo de descubrir que con los números En plan, me muevo por la ruleta Y dándole al mismo número Cambio el El arma Lo cual se agradece Vale Y es que Os juro que cuando yo Me da Os odio, tío O sea Medio hora bajando Pa' esto Medio hora yendo La puta misión de la interrogación Pa' esto Voy a llamar un taxi Pero ya Pero ya Ahí tienes tu calza Hijo de puta Con la rueda del ratón Es que no puedo cambiar Como el tipo de arma O sea No puedo cambiar Dentro de la misma pistola Rápido Un puto taxi Antes de que me la liéis O sea Si yo Mirad Es que La verdad es que El sistema de cambio de arma Es una mierda Joder Hay un puto jesucristo O sea Si yo le doy la rueda Me muevo dentro De lo que tengo Pero si quiero cambiar El tipo de arma Dentro Es un tostó Porque tienes que Hacer la alta ¿Qué dispara tan rápido Jesucristo? Es que es muy difícil Matarlo Voy a intentar matar a Jesús Porque siempre acabo Con Jesús Vale, vale, vale Vale Salta la animación Salta la animación Jesus Christ Dice Madre Y el taxi A ver si puedo llamar a otro Puto Cristo Vale, menos mal que nos En GTA 4 Era una mierda Porque no podías llamarlos Tenían como que Tenían un cooldown Hay que Jesucristo Mata a quien pille Stream fog Vale, esto que es Para que no pueda encontrar Mi puto taxi Mírale, por ahí viene Lo veo, lo veo Venga, está la interrogación Es mi momento Si corro No me puteáis Aquí, rápido Sáltate la Esta Se acabó Voy a conseguir Activar la visión Vais a joder ya más No sé ni qué hay Para botar Ni lo he mirado Pero me da igual Eh, yo quiero abrir Mi monitor Esto es algo que corte Oye, ¿por qué Tarda tanto, tío? No debería tardar tanto, eh Igual ha petado No, tío Joder Tu policía Es la madre que os parió Tronco Colega Todo el mundo es policía ¿Qué cojones? Voy a hacer mini mapa ¡Qué tortura, tío! No es mal que no disparan Pero claro ¿Cómo huyo de la poli? Es imposible Joder Encima vaya combito Ahí, ahí ¿Dónde está el... Los santos custom? Chicos, es que no puedo irme a la cocina Un momento, eh Me cago en Gravity field Tío, 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 tío No, no, no A ver Es que, tío Tengo un puto campo magnético Y viene todo a por mí A ver Igual debería bajarme del coche ¿O no? ¿Qué pensáis? Ahora, mi coche ha explotado ya ¿Qué estoy vivo? Voy a bajarme Porque creo que no tengo coche Está literalmente roto A ver si puedo No quemarme A ver si puedo salir de aquí Default weapons, eh ¿Qué cojones? Acabado de ocurrir Pero si no habéis puesto ningún mod Porque ha aparecido dentro del coche De una persona ¿Dónde estoy, tío? Ah, aquí estoy Lo bueno es que la poli no me encuentra aquí ¿Me habéis dado todas las armas del juego? Hola, poli 19 pistolas Guau, qué pasada, tú Qué guapo Tengo todas las armas Guau, guau, guau Vale, pero ¿cómo salgo de aquí? Qué guapo, qué guapo, tío Por fin nos portáis Joder, mira todo lo que hay, tú Qué cojones Y las escopetas Está la KSG Qué guapo ¿Cómo salgo de aquí, tío? Quiero salir de aquí Lanza granadas compacto Viuda negra Lanza granadas Lanza cohetes Mini boom Cañón de pirotecnia Qué cojones, tío Y aquí cae Bomba adhesiva Granada Minas de proximidad Bomba casera Gas de acrimógeno Gas BZ ¿Qué es eso? Con este bolotón Tío, yo cuando jugaba esto No había tantas cosas Pelota Bola de nieve Venga Porque hay gatos, tío Por amor de Dios Y si pego un Hay un montón de gatos ahí ¿Qué está pasando? Revolver de doble acción Revolver Ah, tengo el Atomizer, tú Con el Atomizer a lo mejor Puedo salir de aquí A ver Ahí, ¿no? A ver Ahí está Vale Vámonos de aquí ¿Qué coño está pasando? Joder, tío ¡Es imposible! Pero tengo todas las almas del juego Tengo todas las almas del juego Eso es un puntazo, ¿eh? Eso es un puntazo Eso mola O sea, no tengo dinero Pero tengo todas las almas del juego Ahora me falta tunearlas Aguanta, Michael Vale, si estoy aquí Me lo doy contra el techo Y no salgo volando Mientras podemos intentar llamar A la empresa de taxis Otra vez A ver si me lo cogen A ver si hay cobertura Bueno, a ver cómo llega el taxi Yo también Vale, ¿dónde está el taxi? Cuánta gente hay, ¿no? ¿Esto es el taxi? No Ah, sí, sí Esto es el taxi Ven, ven, ven Párate, párate Párate, párate Ah, vale, vale Digo Cómo sé a dónde voy En el minimapa En el minimapa se veía No me lo vais a liar Cierto En tres días me ha sacado Cuatro cursos Y un taller Cuatro cursos De En plan de cursillos O de cursos De estudiar Yo creo que intentar Pasarte al GTA Debes intentar sobrevivir No, es más bien Un survival Oye, ¿por qué tarda tanto esto? Te voy a poner el cuchillo Chicos, es que no me da tiempo Ni a coger el cuchillo Si, es que no tengo dinero Tú, no puedo ni pillar tax Vamos, joderos No pongáis el force field Porque Podría ser divertido La verdad Si ponéis el force field A lo mejor la animación De estos No, no quiero dormir Y no, no me importa Que soy 39 Y solo No me preocupa Está mamadísima, eh Dios Ah, cursos online Tachado Hija de puta Mira como hace trampas, eh Eh, ¿qué? ¿Cómo que ha muerto, tío? Pero ¿Qué cojones? ¿Qué tramposa es, tío? Se ha saltado todo el recorrido Qué puta tramposa, tronco Ah, es que la mato, tío? Creí que no la mataría Ay, hubiese molado Vale, va a estar difícil La carrera A ver Ah, tío, la has reventado Contra Tengo que esperar Para que se pase el efecto Que se pase el efecto Creí que sería más fácil A ver ¿Se me alejo? Ah, no, ya está Corre Maker Venga Esta chavada Pues te voy a hacer trampas Mira Jógete Todo da trampa Corre con un RPG en la mano Venga, venga, venga ¿Qué dices? ¿Cómo se llama, Marian? Lo bueno de que se muera Tantas veces en las misiones Es que te aprendes el nombre Ah, bueno, bueno, Fran Eso Bueno, eso no ha pasado a mí Hoy volverá a que se caerá El teledirigido Con este Está bien A ver qué puede tocar Bueno, no sé qué podéis votar Eh, estoy avanzando, eh Estoy avanzando Estoy avanzando Pero Marian no Porque está en una rampa Vale, poquito a poco Poquito a poco, eh Porque me está empujando La mujer Si os fijáis Y el hombre Me están empujando Y avanzo Ahí Poquito a poco Vale, aguantamos Ay, mira Y Marian está ahí Mira cómo le vibran las tetas Ahí está Vale Joder Eh, cabrón Pero me faltaba peleas Joder, qué mal todo, tío Flying player Pero Ah no, fling No flying Fling ¿Qué coño es fling? No sé qué es fling No sé qué significa fling Había leído flying Vale No, perrete Ya Pero tengo resistencia Al cien Nena Que vivo está el mundo Me encanta Con la peña haciendo footing Sacando al perro No, combo meta Corre, corre, corre No, I'm so tired No, y payasos asesinos Joder, tío Los payasos asesinos Ya llegaba Y encima han matado a Marian Ni siquiera me han matado a mí Es que encima estoy Nada, la matan, tío A tiros Pues A mí cabe Que repetir Hasta que se quite el combo Mientras voy haciendo un boxing Vale, ya está No, he abandonado la carrera Vale Ya puedo seguir Gracias Vamos para allá Venga Companion Dogo Invincibility Y Replaced Current Un vehículo Tío, los putos diálogos Se quejan porque le hago trampas Me parto la polla No se permiten vehículos No se permiten vehículos Voy a no hacerle trampas Voy a no hacerle trampas Vamos Toma, toma Toma, toma El coche lo ha bloqueado Vamos equipándonos un arma Porque Si aparecen los mercenarios Os tengo que volar Menos mal que tengo esta pistola Para mí esta pistola Es de las mejores De todo el juego Munición infinita Mata un tiro Prácticamente Te vas a chocar Te vas a chocar Que perra Como me voy a intentar adelantar Mercenarios ¿Dónde están? Están detrás, creo ¿Dónde están? ¿Dónde están los mercenarios? ¡No! Joder Es que claro No O sea, si Asustan a la chica Entonces Es que guapa esta pipa Tengo que acabar con ellos Antes de que No seré yo el mejor francotirador De la historia Vale, vamos para allá No ¿Qué está pasando? Ah, México Y se hablan en español También los NPCs ¿O qué? Vale, vale Me sigue la poli, tío Vale A ver si consigo Pasarme esto ya Joder Los trialdones Son súper Bueno, los Las menciones de ese estilo Son las más difíciles Porque vienen Tres estrellas De policía Por mí ¿Y por qué hay? Ah, porque es un ataque aéreo Joder Me dispara la puta poli, tío Me podéis ayudar No me podéis poner Por tres de velocidad Slidy pets Por ejemplo Eso me ayudaría Porque así ella va patinando Y yo voy corriendo No es mal que el ataque aéreo Nunca me cae a mí Sino que cae alrededor ¿Eh? ¿Eh? ¿Eres por tu white point? Vale, vale Si me doy prisa Es posible que no me podáis putear Ya más Me la pasa Me podéis ayudarme a poner Un fondo de pantalla Del link que está en el chat No sé cómo poner el video En el fondo de pantalla Joder Por dos Vale Tienes que bajarte Una aplicación Que la tendrás En la tienda de Microsoft Que es el Lively wallpaper Libely Con V Libely Wallpaper Y Y con eso Tú te lo instalas Y ya metes Los fondos de pantalla En el programa Que vas a ver Que tiene una carpetita Cuando lo abres Y ahí Ya tienes Tienes los fondos de pantalla Para elegir Si no Con que pongas Lively wallpaper En YouTube Seguro que hay un tutorial Súper rápido De hecho Ha estado el creador Vamos que llego Vamos que llego No 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 Nos odio Teletón No sé qué es eso Os odio, eh Os odio O sea, no puede ser tan difícil Una misión de correr ¡Ey! Joder, encima hago un kickflip Es que me cago en Dios, eh Vamos Vale, seguro que vais a votar el 3 Porque os conozco Pero el 3 seguramente no me afecte Porque no hay ninguna misión Mira cómo corre, eh Cuando hago atajos Hostia, menudo sprint El coche sigue aquí Por cierto, bonito coche La casa de esa rosa, tío En plan ¿Quién vive ahí? ¿Cuánto costará una choza de esas? ¿Cuánto costará? Tienes que ser carísimo Vivir ahí ¿Cómo vas, Denis? Pues aquí intentando acabar una carrera ¿Veis? Sabía yo que ese mod me iba a afectar De locos Mierda, hay ragdoll Quitaros Ah, jodete Que te bloquean los pets Sonido del Minecraft Vamos, vamos, vamos Que ya lo voy a conseguir A no ser que ocurra algo extraño Como antes Puta mujer Oh, I think you're midlife crisis Trump's mine Oh, yeah I'm in my 30's, you dick You should win this easily De la mejor película de Spiderman Joder 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 Levanta Michael Otra vez Levántate Puta mierda Es que os da tiempo A meter tres mods O sea, es que tengo que tener El combo De que tres mods No me puteen En exceso No, no, no Bueno, ahí está Bueno La verdad es que los tres están bien De que queráis Es que no me extraña Que tenga la resistencia al 100 Si me tiro el puto día corriendo Michael No No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dejadme en paz No, no, no No, no No, levántate Michael Levanta Atropellarla a ella Ahí está Ahí está Ahí está No, no Ahí, ahí, ahí Qué bien No Bueno No, no, no Levantate Levanta Michael Levanta No Joder, tío Quería Joder Hubiese sido la polla Si me hubiese dado tiempo De llegar a las escaleras A ver A ver qué coño pasaba Seguro que se empezaban A tirar colina abajo Todos los coches ¿Qué está pasando? Oye Joder Es que no te está dando un infarto Oye, con los puños Se adelanta bastante 87 dólares Tengo de mierda Vamos, rápido Pero si le estoy atacando Al señor de ahí delante Mírale Si le he quitado las gafas Y todo ¿Por qué te ha empezado A atropellar todo el mundo? Porque habéis botado Traffic Magnet Y Traffic Magnet Hace pues eso Que todo el Que todo el tráfico Quiera Venir a mí Me encanta el muñeco De trapo de GTA Me gustaba más El de GTA 4 El SD Mierda Y se me fatiga el pavo Tú Porque va colocadísimo No puedo correr Con el SD Porque voy todo drogado Tú Pero si deberías ir a tope Michael ¿Y cuál es el chiste? Ah, vale Vale, vale Te he leído Voy a perder otra vez ¿Qué pasa cuando gente ¿Qué pasa? Cuando gente con enfermedad vegetal Va a la piscina Sopa de vegetal Es malísimo No caos meta Hostia Corre Aprovecha Michael Yo precisamente puse El no caos meta Precisamente Por si me haciais esto Las misiones Ahí está Vamos No me lo habéis liado Os la he liado ya a vosotros Joderos Joderos Porque sabía que me vais a spawnear El puñetero Mierda Mamones Corre Corre, corre, corre Sabía que me vais a spawnear El puto coche Digo Si me pego a la verja Seguro que se cae para el otro lado Porque siempre todo spawnea adelante Chupadme los huevos Que no me la vais a liar Joderos Joderos Y voy a llegar a la meta Antes de que me pongáis Otro puto mod de mi Y este señor Vamos Comedme los huevos Ya me la he pasado Y me la habéis intentado liar Chupadme los huevos Si tienes un par de balazos Michael en el pecho Pues me llevo a la minigun Y vuelvo Me hubiese molado Que le hubiese puesto Un RPG a la piba Se puede saber ¿Quién coño me ha disparado Por la puta derecha Tío Quita 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 Inde Hood ¿Qué es eso? Este es buenísimo Para las cinemáticas El Inde Hood Es buenísimo Para las cinemáticas El coche este sigue En medio Me encanta el coche ese Porque la deja ahí Todo atascada Claro No sabía que hacía Y me falta saber Hay un mod Que es el friendly Como es friendly Neighborhood Que ese no sé que hace Super hot Vale Este no me afecta Creo Este solo O si No Este solo me afecta Si apunto ¿No? Buah Mira que ventaja La llevo Joder Folladísima Mírala Ya vale De un De Claro Solo si hay acción Que bueno Ha ido con el Quaz a ayudarle Mira que bueno Lo que está pasando Allá atrás Que detalle Hostia Que los animales También hacen Inde Hood Mira por Dios Que esos efectos No son asesinos Que llegue ya Porque si no Me la liáis No están los balas Hostia Que difícil Ha sido esta misión Casi tan difícil Como la de la furgoneta Me la Me la puta loca Tú Oh Ya está Joder Antes no he conseguido La misión Por 3 segundos Can't believe Vale A ver Si me pongo En primera persona En primera persona No molesta Casi más Hostia Hay Beyblades Que peligro Voy a ir por la playa Porque seguramente Sea más Más fácil Ir por aquí Que por cualquier otro lado Creo que ha atropellado Alguien No veo nada Creo que me sigue la poli Vale ya A ver Tenemos que ir al HS Y no es el shampoo Beyblades Ok Fácil Para esquadar a la poli Recuad en Beyblade Vale Este me parece Cojonudo este mod Y esto como se le junte Ya el no gravity O la gravedad extrema Ya es una locura El coche de poli Dando vueltas En el minimapa Me ves cojon Vale Vamos por aquí Todo normal Un día más En los santos Todo bien You are famous Ay no Que me intentan bajar De coche Ey Quitaros de en medio Tío Que agobio Oro No veo No sé dónde estoy Me han bajado de coche Creo Que agobio Tío Joder Me ha hecho Algún mod más Que No sé qué está pasando O sea No sé qué está ocurriendo Tío ¿Vieron de químicos peligrosos? Pelota, bola de nieve A ver la bola de nieve Voy a aprovechar Para ver las armas Vale Por favor Por favor gente Por favor Por favor Tú que es que no puedo ni andar Porque me están empujando ¿Qué me está pasando? Mira No puedo Es que no puedo ¿Qué es eso? Vale Vamos a la siguiente misión Yo are famous Es la polla Mal rollo A ver Revolver Navi A ver Revolver Navi Ese MP5 MK Un fusil de asalto AP de combate Ametralladora Ametralladora de combate Satanás del infierno ¿Qué es eso? Tío Yo quiero probar eso luego Y aquí en los fusiles ¿Qué hay? G36 Un bullpup Un bullpup Anda Una AK-74 Bueno Estos son bastante Estándar Yo quiero un bullpup Y francotiradores ¿Cuáles hay? Que no los he probado Uy Me he equivocado Fusil de tirador Anda Hay un Anda Hay un fusil de tirador Qué guapo Vale Bueno A ver La experiencia de consola Un poco horrible Vale Joder Conduzco así No pasa nada Vamos a la misión Ah sí Está aquí atrás Ah no No es que está aquí atrás Es que es lo del furgón Que tengo que asaltar Hostia Pues sin gafas Va a estar jodido Yo decía yo Digo Antes había pasado por al lado Por aquí ¿no? Digo Antes he pasado por al lado Y se ha movido Me ha dado la sensación Claro, claro Porque esto es del furgón A ver Necesito ver Es que no sé ni qué tengo que asaltar Con lo de las gafas Rural furgón táctico De la policía Vale Que debe ser eso que hay ahí delante Que brilla Ya veo Baby low gravity Mierda 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 El furgón Mierda El furgón Friendly netburhut Esa es la que Os digo que no sé qué hace Eso puede ser que Tío Se va a tomar por culo El furgón Eso puede ser que me ayuda Si hay un tiroteo o algo Me ayudan Todos los ciudadanos Joder El furgón se ha ido volando por ahí Míralo Es que no lo voy a pillar Me lo van a dar por perdido Ah, lo puedo manejar en el vuelo Ah, lo puedo manejar Mierda Ahí está Freeling netburhut Es que esto no sé qué hace ¿Dónde está tú el coche? No, y me doy Vale Vale Esto yo creo que no forma Para nada Parte de la misión Porque mira el pobre Lo que está intentando hacer Se ha bugueado Que flipas Vale Todos muertos Vale ¿Cómo quitaba la sirena? No, así no Miguel, así no Joder Vaya idea de bombero Tío ¿Esto qué hace? Un poco una mierda, ¿no? Un poco una mierda Este arma, ¿no? Que tiene balas infinitas Por lo menos Vale Libérate de la poli Vale Seguí así la sirena Así hago la sirena Alternativa Vale Con la E Correcto, sí Me lo habéis dicho ahí en el chat ¿Coño? ¡Coño, tío! El policía se me ha subido Voy cargado de polis A ver Voy a quitarme Voy a quitarme a este de la derecha ¡Coño, tío! Se ha cargado el coche de peña Me descojono Vale, a ver Me van a ver, obviamente Vale, un poli menos No, tío Y mods por 5 Es que voy cargado de putos polis No, no, no Zombies explosivos Zombies explosivos y no No, y no puedo correr Vale, se han bajado Perfecto No, no, no Que no puedo correr ¿Qué coño, bro? Vale A ver, esto a lo mejor me ayuda No, está ahí el coche de poli Siguiendo Mira el avión, tú Que se va para abajo Joder, mira que hay sitios para caer, eh Mira que hay putos sitios para caer ¿Dónde estoy, tío? Si no sé ni dónde estoy De aquí se puede salir ¿Dónde estoy? De aquí no se puede salir, ¿no? ¿Dónde cojones estoy? Ah, bueno, mira Igual así consigo salir Con la gravedad invertida Joder, que puedo tirar hasta bolas de nieve Desde el coche Pero ¿qué es esto? Madre mía Desde el coche se puede usar de todo No, tampoco tantas cosas Vale, lo bueno es que creo que voy a poder salir de ahí Mendoza que me habéis sacado Esto es lo más random que he hecho en mi vida, yo creo Dispararme con un helicóptero en un coche mientras vuelo Saca la pipa Saca la pipa tú, Michael Es que tengo que tener... Me cago en... Y no veo Joder, bro Deja de putearme, por favor La pipa A ver que no veo bien Que cutre me parece lo de poder manejar el coche mientras no veo nada Vale ¿Dónde estoy? En un tejado Joder Vale, lo bueno es que la poli no me sigue Si me escondo A ver El helicóptero El helicóptero va a ser un problema Tío, me han visto Claro, me han visto Vamos a algo de aquí ahora No veo tampoco nada para poder salir Odio este mod No, por ahí no Que por ahí Por ahí Ahí No, 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 no Quieto, 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 quieto No, 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 no Demasiado había aguantado yo creo Justo, tío, justo cuando me voy a tirar me ponéis eso Ah, vale, puedo repetir la misión Sí, pero los vehículos explotan el impacto En plan O sea, calma Pues vaya, hostias, mete esto, ¿no? Vaya, hostias, mete esto, tú Qué guapo Es como jugar al Red de Redemption A ver cómo huyo Bola de nieve Cojones Bengala, pistolas Bueno, estoy despistando a la poli, eh Con la tontería A ver que colocamos el coche bien Claro, nunca sabrán que soy yo Porque No, ¿qué está pasando? Joder, tío No O sí, espera, porque huyo de la poli, realmente Pero porque vuelo tantísimo Me ha pillado de lleno el earthquake Es que claro, aunque no se vea el earthquake Mierda, hostión padre, hostión padre Aguanta, aguanta Que aquí no hay polis ¿Me podéis explicar cómo la policía le da por buscar aquí? O sea, es lo que os digo La policía de este juego me parece como que son Terminator, tío Comparado con otros GTAs A ver Vamos, putillo, muchas gracias Por esos seis meses Te pongo el perro bailarín Vale, voy Tío, ¿y no habéis pistado a la poli todavía? Pero, ¿por qué? Tío Me habéis teletransportado al vehículo más cercano El vehículo más cercano era el helicóptero de la policía Porque estoy volando En Dios sabe dónde Vale Joder Vale NP, NP A ver que me han dejado aquí el helicóptero Que es el último vehículo que he tenido Qué cojones, tío Vale, a ver Cómo se baja esto A ver Se ve que esto es una mierda A ver ¿Qué ha pasado? Joder Mierda Que no veo el helicóptero, tú Vale, tú Joder ¿Con qué me he dado? Es que no veo nada Con las hélices, ¿no? Me da gracia porque tiene recoil ¿Lo habéis visto? No dejes que el furgón escape Ya, ya, mi rey Es que Y se va el coche Y se me va el coche por ahí Claro, tío Si es que son invisibles Los vehículos No veo nada Joder Este es un rollo, tío Vale Brad Vale, vamos a continuar Está ahí adelante Dame un coche Puedo darme un coche Madre mera Qué liado Venga, pa' abajo Bueno, un momento Que seguro que me la haríais Chao, Jesús Nada Tantas veces no me la vais a liar Hombre Buf Nada Va a estar imposible la misión Con esos mods Va a estar imposible No, 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 no Tantas veces no me la haríais Me necesito matarlos Ya, 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 ya No puedo tardar más Dios 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 Lo sabía Vale, eso es lo que quería Sabía yo que se iba a activar el Brick Busting este Vamos a escondernos hasta que pase Uno, viene uno, viene uno Vale Ese poli me ha visto pero Pero no me va a encontrar No pasa nada No, 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 no ¿A dónde va? Como el joven de la puta ¿A dónde va el coche, tío? Que se va volando Tío, ¿por qué se ha ido el coche volando, macho? Se ha ido el coche Vale, a ver Toma trucazo, tú Van Mierda Mierda Me ha jodido esta señora, eh Agárrate, Michael Michael, agárrate algo No, pero debajo de un coche no Vale, ya Remove core and deal code Hostia, menos mal que no Este arma no me está gustando mucho Yo luego me la stuneo Es que hay tantas armas para elegir que me agobio Que es como no sé cuál coger Hay muchas Vale Tengo que despistar a la poli Un tío que lo mejor será De momento quitarse a la sirena ¿Quién me ha visto? ¿Por qué se me pone como que me han visto? ¿Qué veis lo que les digo? Que la poli es como demasiado lista Mira, mira Dan todos la vuelta Han dicho Pues voy a darme la vuelta Que me da la sensación de que es mejor Vale, va a llover Va a llover Van a llover personas Mira Ah, 800 coches de poli por ahí ¿Por qué? Porque al juego le apetece Me frustra mucho la poli de este juego Porque es como Absurdo O sea, no tiene ningún tipo de sentido La cosa es que te busquen No que Sea una persecución continua Joder, no Hay un puto mod Que me puede holder también Mira, es que está el helicóptero Sabe dónde tiene que buscar Tío ¿Qué cojones, bro? Lo sabía Sabía que me ibas a quitar El puto radar Me cago en la hostia Pues no sé dónde están Los polis ahora Bueno, va a que techo, ¿no? Lo sabía, tío ¿Me han visto? Sí, me han visto ¿Quién me ha visto? Pues Jesús lo sabrá Jesús del puente de Nazaret Lo sabe Qué mierda la poli de este juego Me corta mazo el rollo En plan que sean tan injustos Pero no es que sean difíciles Es que son injustos Y no me mola, macho Me parece una basura A ver si me ayudan Yo lo de Friendly Neighborhood No sé No lo entiendo, ¿eh? No entiendo ese mod Por dos, Speed Timer Meh, pues ya he perdido todo El Low Rendered Instance ahora Aquí hay un túnel, ¿no? Sí No, por lo menos tengo el radar Joder No sé dónde estoy Vale Me ha atropellado a un monigote Ay, qué absurda es la policía De este juego, ¿eh? Yo creo que es lo peor Sin lugar a dudas, tío Sin lugar a dudas Es de lo peor Del modo campaña La poli que sabe Dónde estás en todo momento, tío Como si estuviésemos jugando Un juego del 92 A ver Ok Bueno, sí que Tardas media puta hora En Deshacer ¿Qué ha pasado? Joder Ahora cómo saco el coche de aquí, tío Joder Se me ha quedado el coche Pero parece que está cayendo Encima estoy ensangrientado Dios sabrá por qué A ver A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fuck, tío Buena suerte Ah, la pistola alien Pistola pelico ¿Esto qué hacen? Joder Es de una bala, tú Vaya mierda Pistola de tirador ¿Dónde está el alien? ¿Dónde está el puto coche, tío? Ah, perfecto Tenía todas las armas Ya no, no tengo ninguna Lo que Dios me da Dios me lo quita Bueno, habrá que hacerlo A la vieja usanza A puño Vaya policías De mierda Qué más raro Gracias, FSC Host Vamos por aquí Me cago en la puta, tío Vale, vale, vale Hay mucho poli ahí adelante A ver, si me meto por aquí No deberían Pues sí, de pronto aparece un poli Porque es lo que es puto Digo, no Tiene ni putos pies Ni cabeza Cómo funciona la poli En este juego Pero bueno Vamos por aquí Encima el coche me patina Porque me habéis puesto El Slipper y Beacles Me vea cómo patina, tío Se va hasta China Ellos no patinan, no, ve Sí, no Ellos tienen que patinar también Ahí, ahí, patina No, ellos patinan menos Ok Dios, Scooter Brothers Vale, esto no pasa nada Me hubiese torturado más Scooter Brothers Yo creo Vale 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 Este sí es más putadilla Por ahí Por ahí Por ahí De locos Vale Vale No me puedo bajar del coche Porque está el autopilot puesto Pero Pero No puedo hacer nada Es que no me deja bajarme Es que no me deja bajarme Está calvo el Maestro Este molamazo El fob del quick Esto es una movida Esto es una movida El fob este Vale Vamos por aquí Además parece como que corren más Me ha acercado esta zona aposta Precisamente para tener cerca La Vale Vale Venga, venga Eso es Quédate ahí No Vale Uy, los frames tú Vale Sin problema, eh Sin problema Dominado Ah, digo Porque no puedo disparar Claro Porque no tengo armas Me las habéis quitado Voy a hacerme con armas Ahora después Ok Espero no caerme en un tejado Vamos Brad Este tío Este tío Este pavo murió Hace Ya tiempo O sea Estoy con un fantasma Literal Que de coña es Vale Buah Ya está Misión completada Vamos Bien hecho Brad Buen trabajo Bien hecho Lester Nosotros tenemos Los rifles de TAC Ok Entonces esta escena está listo para ir Venga dentro Y encuentro a la crew El 3 es la polla Y el 1 también Vamos a ejecutar el plan Vamos a mover rápido Y vamos a mantener tranquilo Si Alguien se pone Pinchado Esta reunión nunca tomó lugar No nos conocemos ¿Es eso? Vamos con pelo afro Frankly Ahora Nos hemos Vejimos Muy 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 Encuentemente Los planes Nos consideramos algo más complicado Pero Deseando la Locación La La Deficiencia La Deficiencia Y Los puntos de Exit Nos creemos Que un Plano más Simple Lo mejor Vamos Vamos Hacar Descambla Seguridad Y Waltz right In Tras Pró Pró Seguridad Deficitado 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 La presión aplicada a la staffa. Los clientes se han subido. Quiero un hombre en control de control, mientras que tú y yo entienden los mercados de las cabezas. Estamos en y en 90 segundos, chicos. ¿Tienes que manejar tu camino? Yo me quedo en la mano. ¿Tienes preguntas? Buen suerte, todos. Vamos a ir. No voy con esto. Ay por dios. Joder, menos mal que soy Franklin porque el otro no tiene armas. Pues viene la poli Michael, no se como lo ves. Como no se que me la vais a liar. Ostia que Brad tiene un RPG. ¿Brad? Claro es que. A ver. Vale, Brad está ahí. Dame el RPG, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dueño ha pasado? Venga, vámonos. Lloven coches, no pasa nada. Venga. ¿Qué cojones? ¿Un coche nevado de poli? ¿Qué cojones? ¿Un coche nevado de poli? ¿Ll? ¿Uno? ¿Qué? ¿Lo, lo has escrito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? Me gusta mucho la voz de Franklin No sé de lo que estás hablando, así que deje de hablar Be cool man, tu secreto es seguro conmigo ¿Nos? Buf, conducir así Es complicado No sé de lo que estás hablando Esto es todo, vamos a mover A la puerta 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 Y sale puto Jesús Es que no me jodas Y sale puto Jesucristo Es que me da igual el dinero porque me lo vais a robar Lo bueno es que Me han dado un arma Vea que no da tiempo Señora Eh 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 Dime que es un Dime que es un Vale 15 segundos Coño Venga, sigue robando Supongo El sistema este de asalto Vale Yo es que la otra vez que lo hice creo que jugué Lo hice en sigilo No 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 Tendré que dispararles Como para ver una puta mierda Por aquí, ¿no? Si No suena Y ahora, ¿qué pasa, tío? Babel Vision Vale, ya Minimal damage Nos ha matado uno, ¿no? Man, you're supposed to know where you're going I'll figure it out Screw it We go this way You better be right What the fuck My bike don't like this mud Ay, Karim Nesee wrong bikes to be using down here Could you... Have got us some scramblers I picked these for speed No one told me about the mud discriminated si voy a necesitar no voy a necesitar la habilidad porque me habéis puesto en megaturbo para una zona de túneles y es que voy follado me la hostia madre mía voy follado mierda me la hostia F F F me la hostia 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 Buschboy sigo sin saber que es. Vale. Vale. Qué cojones, tío. Buschboy si es que me persigue un autobús. Me cago en la puta, pues casi me hubiese preferido que no supiese lo que es. Buschboy si es que un autobús me sigue. Lo lazo. Tengo que estar aquí. Espero que esto sea el exterior que estamos con. Tienes que funcionarán. Los policías están esperando en el River de L.S. Estamos aquí, pero estén listos. Tienes que estarán listos. Tienes que estarán listos. No. Pues estoy pulsando la tecla, tío. ¿Cómo me hace esto el juego? Que la estoy pulsando, tío. Es que si me tiran un Simon Says de no pulses nada, pues pierdo la misión también porque me quedo atrás. Yo no sé la de veces que habré fracasado misiones. Se puede ver unas stats de eso, ¿no? Jump, jump, jump. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Si no弄imos a 불rower. Los policías comprobaramos las batallas de harimpunas. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Por eso está quedando con la tierra. No funciona. Nosotros están esperando para nosotros. No funciona. No funciona. No funciona. ¡No funciona. Nunca querido, ala saco. Creí que me vais a tirar el You Are Famous. Pero si no, no se irá a Poli, chicos. ¿Por qué estamos siguiendo? Me debería pagar por un mejor arma. ¿Qué pasó con su parte de la escala? Me acabé de pegarlo. Bien, bien, buen trabajo. F, vamos a hacer esto. Lester está esperando por nosotros en la lockup. Vale. Estaba demostrando mis habilidades de paracaidista del equipo. Vale, la hacker, que se va tomando un refresco, ¿sabes? Esto es un atraco y te estás tomando un refresco. Creo que es lo que más te apetece. La estaba intentando cortejar, ¿sabes? Igual que la gente baila en las discotecas para cortejar. Me tiro pedos explosivos. ¡Oh, mierda, hombre! Pensaba que iba a estar acostumbrado a esa bicicleta. Sí, pensaba que iba a estar acostumbrado a una copa de la policía. Hay que haber más chicos esperando en ese camino. No hicimos nada, ¿sabes? ¿Sabes qué? Creo que lo hicimos. ¡Oh, hombre! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos, baby! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Vámonos! ¡Vamos a separar! ¡Se van a buscar una aeronauta! ¡Vamos a wire tus cientos cuando las rosas se vendan! ¡Esta es una locura, hermano! ¿Vamos de aquí? ¡Sono a bajar! ¡Vamos de aquí! ¿Qué te dijiste, Lester, ¿eh? ¡Era, todos a descarguen! ¡Era, Franklin! ¡Era, Lester y yo tenemos algo que tenemos que limpiar! ¡Vamos a quedarme a la casa un poco más tarde, ¿verdad? Y ahora es cuando lo de Trevor, ¿no? O algo así. Aprovechad para poner de cinemática. Bueno, pues luego. No me importa si tienes dinero ahora, ¿no te entiendes? ¡Mmm, rapid fire! ¿O la minigun eso? ¿Dónde estás? ¿Estás en un club de estripe? Crezca, no te vayas a buscar la manera fácil. Tanisha, tengo que ir, ¿vale? Voy a cambiar, te prometo. Tú no me vas a reconocer. Ey, chico. Hay unas buenas chicas ahí. Me gusta esa mierda. Es que sé que me vais a tirar todo encima. Es que sé que me vais a tirar todo encima. No puedo salir de ahí. No podía salir, tío. A ver, ahora. Vale. ¿Me puedo quitar la máscara esta? Sí. Venga. Eh, pero si he dicho que sí. Oye, por favor, ¿podrís darle al 6, por favor? Y que me quite la ropa esta de mierda que llevo. No. Es que lo de la madre. Voy fatal. O sea. Hay muy poca gente en el club, ¿no? A ver. Hay que blanquear el dinero. Gracias. Bueno, ese yo que era peor. Eh... Vale. Tonya, ese aprecio. Echeme una mano con el trabajo. Ya me cuando quieras. No. Yo más trabajos de Tonya. No hago. Y el ammunition. Que hay nuevas armas. Y nuevos mods en los... Ok. Pido un baile privado, entonces. Calla. Como pido un baile privado. A esta muchacha. Sí. Vale. Si me lo dices así. Ah, que no tengo dinero. Vale, pues soy pobre. Es verdad. Uy, vaya acento francis. Eh, pero... ¿Qué coño he hecho yo? Para merecerme eso. Me cago en la puta, se lia. ¿Qué he hecho yo para que me pegue la gente? Vamos a ver. Ok. No se debe ver, chat. Llevo un silenciado. Y porque ahora llevo otra ropa. Oye, no se debe ver. ¿Me dais un momento que te voy a poner servido? Perfecto. Los hay, mato. Parece que me he meao. Vale, ya. Que no se debe ver. ¿Me sigue la poli? ¿Por qué? A ver. Estoy en serio. No veo nada. No sé ni dónde estoy. Voy a morir por culpa de la poli. Ah, ya me veo, ya me veo. Creo que me están disparando. Minions. Sí, me siguen dos señores ahí, ¿no? Otros, dos por aquí. Hay mucha gente, ¿eh? Tengo una estrella de poli. Me estoy chocando. Joder, la verdad es que es una persecución muy épica, porque... Vale, hay un coche aquí, creo. Me disparan. Vale. A ver, tengo que ir a donde Michael. No veo nada, tío. Vale, ya. Hostia. Bueno, está el Deep Flyer este que no... No tengo dinero, ¿no? Ahora ya, joder. Tengo dos misiones, pero yo solo veo una. ¿Dónde se supone que está la otra misión? ¿Qué coño? No, 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 no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. No, no... No, 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 no. Rápido. Rápido. Porque hay un señor con un cuchillo detrás de mi. Tío, en serio. En serio, tío. A ver. Vale, vamos donde me hijo. Bueno. Estará Michael más cerca, ¿no? ¿Dónde está? Nunca mejor dicho. O sea, hay una puta lluvia de meteoritos. Preocúpate de eso, gente. Vale, vamos a casa. Me encanta el coche de Michael. Mola un montón. Podría tunearlo, ¿eh? Vamos a tunearlo. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cómo es el dinero que tengo en el escape? 87 dólares. Oye, ¿me podéis dar dinero? Que quiero tunearme el coche, por favor. Es que me habéis quitado el dinero de los dos personajes que tengo. Y no he blanqueado todavía. No vais a poner en el for speed seguro. Ah, no. Todos los... vale. Me sigue la poli, ¿por qué? Ah, porque me he chocado contra él. Y como son todos polis... Me persigue. Dios, espérate. Es que yo no sé manejar los coches en el aire. Y como... Como me escondo de la policía, si todo el mundo es policía. Está jodido, ¿eh? Oni-chan. Oni-chan. A ver, si paso por aquí creo que no me ven. Es que tengo dos estrellas, ¿eh? Se me puede complicar la cosa. Vale, ya. Se sabe todo mojado. Y creo que te secas como dependiendo del clima que haga. Te secas de una forma u otra. En plan, es una pasada. Oye, hostia, solo. Vale. ¿Y este arma? Por resulta que ahora tengo armas. Ah, mira, hay un coche ahí. Vale. Vale. Ay, mi coche ha desaparecido. Fuck. Hay un mod ahí que podría estar guapo para tunearlo. Ya que no tengo dinero, pues que me lo tunee del juego. Ay, pero no lo tengo ni cerca, el coche. Qué lástima, tío. Si lo siguiese teniendo, lo podría tunear. Me lo tiraba ahí si lo tuneaba. Vale, ya hemos llegado. Tengo que echarme un golf, eh. Todavía. Mira, este lo tuneado que se ha quedado, pero... Mi coche dónde está. No puedo... Vale, a ver. Se me ha quedado el arma de color plata. Y la pistola de color dorada. Ah, el rainbow quita... No, you are fine. Eh... Va a haber animación. Entonces... O sea, va a haber video. Entonces... Confío en vosotros. Vale. 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 Estoy esperando que haya un buen combo para... No, y mi coche no lo puedo conseguir. En plan... No tengo un mecánico o algo así. No. ¿Y Marianne para qué sirve? Comunica. ¿Y el dirigible para qué vale? Comunica también. Bueno. Vamos con animación, eh. Si no está divertido... Si no está divertido, pues ya sabéis. Votáis... Random. Realmente. No sé si... Es un montón... de noticia. Pero... No me espero besides... Pero... Vos sabés... Yoga... No está... La otra vez... No sé si no estáis con teleportarme, en cinemáticas, así van, el 7, el 7 claramente. ¿Qué será? No sé si no estáis. No sé si no estáis. No sé si no estáis. Esa es la de los tandamen, ¿no? Hostia, está hecha mierda, ¿eh? No sé si no estáis. No sé si no estáis. Me vais a paunear un avión, ¿no? No sé si no estáis. 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 Se cargan así a protas, ¿sabes? Del 4. No sé si no estáis. No sé si no estáis. Pensurado. Y ya está. Te cargas a Johnny. Es un gato que vi. Su nombre es Michael Townley. Suena como que vive en Los Santos. ¡Cállelo! ¿En serio? Eh... Mi esposa está ahí, pero... ¿Tú? ¡Cállelo! ¿Pero eso significa que no tengo que venir a ver los bikers? Estamos en una velocidad, pero no tanto de una velocidad. Pero, si burbamos a Johnny en el deserto, y entonces, quieta a esa mierda Ashley... Vale, no sabía lo que era el Kato Gans. Ya sé lo que es el Kato Gans. El Kato Gans puede estar... Joder. Night Vision en el desierto, tío. Lo veo. Kato Gans para un tiroteo con Minigun. Es que la Minigun con Kato Gans y con un juego rápido puede ser la risa, eh. Voy a ver cada combo. La putada es que estoy en Virtual Reality. Pero bueno. Joder. Es que no veo nada, tío. A ver. Eso es lo que se supone estar. Ya aparecimos en mitad del mar con una lancha. Bueno, en un lago. En un descojón. Ahora, tenemos que hablar con Johnny. Con tiene que hablar con las ab LOTS. Los hermanos recién unos hermanos. Soy un hermanos recién. Que bien, ¿tienes bien? Si. Que mal, ¿tienes bien? Láos son unos años. En un lugar. Los gobiernos están lanzando químicos para controlar el agregado global. Ellos intentan controlar cualquier cosa. Puede haber sido el papá, de alguna manera, con la vida y la vida. ¿No? Es el espíritu de Michael Townley, vivo y bien, tomando las mismas escuelas, tomando las mismas películas... ...en un trabajo en los santos. Mi nombre es el nombre de los santos, ¿ya? ¿Por qué no te acercas a él? Entendos a quién ha sacado este trabajo y cómo... ...Michael Townley... ...el que... ...el que... ...Bicacchi... ...el que... ...el que... ...el que... ...no importa quién es el que... ...entendos a quién ha sacado el escenario. ¡Apúrgame eso! ¡Me... ...Michael... ...Townley. Era él. No podía ser alguien más. Madre mía, tú, 50. Estaba a cero, creo, ¿no? Madre mía, me va a dar hasta un paro cardíaco. Me está bajando la vida. Solo por poder recoger dinero. Me da igual. Uf. Bueno, ya está, ¿no? Suficiente pasta por hoy. Vámonos. De locos. No voy a coger más porque si no... 77.000 pavos, ¿sabes? Rackball, everyone. Firerackles, one shot. Johnny ain't gonna be cool if you messin with her again. Oh, ¿verdad? Bueno, ¿no crees así? ¿Eh? Bueno, ¿por qué no le preguntamos? ¿Eh? Hey, hey, cowboy. ¿Te interesa que he f***ed a tu vieja mujer? No, sorry. ¿Qué fue eso? No, no, no. ¿No te interesa? Oh, porque eres un dead dead? ¿Y la única parte de la izquierda de la izquierda es este pequeño cerebro? ¿Y el grisol en el fin de mi bote? Bueno, muchas gracias, cowboy. Hay un conejo. ¿Qué coño, tío? ¿Había un conejo conduciendo una scooter o...? ¿Había un puto conejo conduciendo una moto? Ya me podéis tunear al pavo. Ya le podéis cambiar la... la ropa, tío. Acabamos de empezar con él, ¿no? Me quiero tapear, tío. Vale. ¿Por qué lleva un casco? Ah, porque estaba montado el scooter, vale. Tío, lo del Superhot no lo termino aún de pillar porque como no he jugado al puto Superhot... Bueno, mods 4-5, preparados para botar rápido, eh. Superhot, que habéis botado, Improvised Wip-O-Navie. Vale. Botar, botar rápido, botar rápido. Zoom, zoom, cámara. Vale, ya se ha acabado el 4-5. Debería alargarlo un poco más, eso, ¿no? Debería ponerlo más largo cuando... Hostia. Wait, tío. ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Por qué va todo tan lento? Ah, que hay más mods, lo que pasa es que no se ven en la lista, ¿o qué? Joder, puto azul, chum, cão. Me parece un detallazo lo de que ahora si Welkas se cae, el que no está montado dentro de un este. Hostia, porta al Gans. No pensé que... Quería que me teletransportaba con el coche. No, 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 no. No hay busboys, tío. Qué peligro, hay un puto busboys. Espero que no salga... Hay puto busboys, tío. No. Es como el Scooter Brothers. Venga, montaros, tú. Venga, montaros. Ya empezamos a complicarnos. Es lo que dije, cuando las misiones empiezasen a ser largas... Vale, esos mods son bastante chifes. Tío, no. Es que encima por tierras, ¿sabes? Joder. Yo creo que hay algún bot que sea nada. 1 bullets max. Espero que no haya tiroteo pronto. ¿En qué momento esto ha sido buena idea? Pues mira, salto acrobático completado. Otro menos para el 100%. Excavadoras en el juego, no lo sabía. Hostia, qué bueno ha sido. Qué probabilidades habían, tío. Qué probabilidades habían de que justo fuese eso, tío. No, otra vez voy a perder la misión. Con el alcoiris, ¿sabes? Vale, a ver. Disco el guay. El pavo cae en dos. Vaya hostia. Mira, Bambi. Ah, no, era donde cerrarlo. Vale. Bien. What a fuck, man. La lancha ahí, tío. Vale. Bueno, pues el coche de Trevor tuneado ya, de puta madre, ¿no? Espero que me haya tocado un motor bueno. Ah, por ahí es Max, sí, sí. Claro, es lo último de todo. Por eso casi siempre cuando sale este Max salen morados los coches. Porque el morado debe ser como el último color que hay para poner. Yo creo. Venga, que llegamos. Dios, pero bueno. ¿Qué habilidad es esta? ¿Qué ha pasado? Ah, Sensitive Touch, malo, malo. Mierda, 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 mierda. Mierda, Sensitive Touch es que me ha quedado atascado. A ver, estoy bebiendo agua, ¿vale? Tenía ese F el Trevor. Vamos a decir, también, ¿vale? Como bebé. No puede ni hablar. Pobre. Vale, a ver, calma. Joder, justo me he quedado atascado entre un muerto y una caja. Estoy en ello, ¿vale? Vale, ya. Dios, qué guapo este. Dame la pipa. Dios, qué guapo. A ver, se me acaba la batería de los cascos. Vale. Qué guapo, tú. Hostia, pero ellos también tienen... Claro, ellos también lo tienen. ¿Van a enchufarme los cascos? Y que si no... Tío, a ver si sale lo de los gatos. Lo de que disparo gatos. Puede estar muy guapo ahora. A ver, ahí. Vale. Vamos para allá. Tengo... Vale. Bueno, a timing, ¿eh? Le he pillado justo, tú. A la pierna y a la cabeza. Ay, quieto. La gracia porque los bots, los NPC siempre llevan armas... Claro, vanila. No llevan las de... DLC, por así decirlo. ¿What? ¿Por qué he explotado? Ah, explosives pets. Joder. Mierda. Eso es jodido, ¿eh? A ver, voy a ponerme la pistola. Bueno, es que la escopeta... Voy a poner una pistola. Claro, es que ahora ellos explotan... Si les... Disparo. Dios, es que son explosivos, los señores. Qué guapo. Le doy al piloto. Eh, what? Ya no flotan, ¿no? De aquí no se escapa nadie. Lo mato de un tiro, pero que pistola tengo. Vale. Dios, qué guapo. Me encantan los tiroteos en GTA. Me parece que se supera la menos. Está intentando huir, ¿eh? Hostia puta. A ver. Vale, le doy. Vale. No, 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 no. Aguanta, Trevor. Aguanta, aguanta. Si me pongo la habilidad. No, aguanta, Trevor. No te mueras. Trevor, aguanta, aguanta. Mierda. Puto terremoto, tío. Vale, vale, vale. A ver, a ver terremoto y tiroteo a la vez, ¿no? Ah, no, ya. ¿Y el compañero? A ver, espera. Eh, no está tuneado el coche. Se quitan las mejoras. Vaya mierda, ¿no? No pasa nada. Tío. ¿Qué cojones? Para las animaciones, tío. Pero no va a llegar, ¿no? Pues sí llega. In the hood llega, eh. A la animación, yo creo. Puede estar guapo, In the hood. Yo creo que ahora hay vídeo, ¿no? Vamos, supongo... Sí, sí hay vídeo. A ver si lo hacen, tío. Ah, no, porque es animación de... ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? No, porque están en movimiento. No, porque están en movimiento. ¿Qué cojones, bro? Vamos a hacer negociación. Los armas y los pegadores en este área van a través de la empresa Trevor Phillips de la empresa de Trevor Phillips o no van a ir. Si decir algo no es real. Uy, no quería dar en el cráneo. Bueno, a ver si, que voy a ir a los santos, ¿no? Tengo que ir en camioneta, porque igual podemos robar un avión, si, tenemos que ir en camioneta, por nada. Vámonos. A ver, que me estoy confundiendo con el aeropuerto de GTA IV, la entrada estaba por aquí, ¿no? En este. Si, no era aquí. Vale. ¡Hala! Desde los santos custom, o sea, desde los santos custom, desde los santos airport. No lo puedo echar. Ah, sí. Joder, para echarlo para delante es horrible, eh. Eso es imposible que haya salido bien. Vámonos. Ahora hay que pillar la autopista. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Creo que es por aquí. No me sé muy bien las autopistas de GTA V, la verdad. Se me va a poder caer un petardo a la Poli ahí. ¿Qué tal es por ahí? joder, insane gravity tu, cuidadito cuidadito que se nada, ha petado la fuego si, ha petado nada, nada ha petado, ha petado he perdido, he perdido ha petado, casi prefiero que pete y volver a repetir el desierto que desde aquí vamos allá ah bueno, pues me hubiese suicidado antes, sabiendo que aparecía aquí yo soy el avión ahí al fondo ahora habrá animación supongo, ¿no?, de... bueno, Petserriot ah, pero ahora te está vivo no, no no, me han pinchado una puta rueda joder ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? monta estas gilipollas, tío ¿qué coño hace? ¿qué hace, tío? ¿qué coño hace, tronco? pues si no había ningún mod que le hiciese volverse gilipollas perdido ¿qué pasa, John? ¿qué pasa, John? ¿cómo vas? vale, perfecto borracho que los botones me hacen caso a medias a ver la conversación que me entere hay mucha más yo, cuando jugaba en consola no había tantos animales a ver a ver viene el otro, el otro, la verdad está encerrado en una prisión federal ah, pues yo creía que estaba muerto no hay radar joder, no sé dónde tengo que ir por aquí era, ¿no? ahí hay un easter egg en esa casa sin no fallar la memoria bueno, pues ya me pasó el juego parece hasta que se está acabando de verdad, ¿eh? bueno, o sea, me ha gustado el juego chicos, ha estado guapo GG no sé qué está ocurriendo director técnico director de la animación Jim Jaeger el sonido pues ya estaría ¿y me puedo tomar una birrita aquí? joder, la engulle nada me ha dado sed bien, puedo estar aquí hasta emborracharme vale vale un sitio de tattoos esto donde duermo para interactuar con los peatones ah, está el ropa a ver trajes ¿qué va a tener este de trajes? camisetas partes de arriba el puto con esperando el cobre del ron ¿dónde se guarda? aquí la madre que me parió tiene terrores nocturnos levantándote un lunes por la mañana nada así 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 los lunes por la mañana tío qué asco de casa eh qué puta guarrada de casa tío todos los ceniceros sin limpiar El váter, tío Yo también me asustaría Estando en una casa así Hasta el gato ahorita Ah, pues sí, sí, que se me ha quedado tuneado el coche, ¿no? ¿O no? No sé, esto es muy raro ¡Ale, chavos, tía! ¡Muchas gracias! Por esos ocho mesazos Let's go A ver Hola, soy Brad de la cárcel Pero espero que vaya bien Muchas gracias, tío, por la sub Espero que vaya bien, llevo tiempo sin escribirte Los guardas te dicen que a lo mejor pronto me dejan recibir visitas Si me porto bien, espero que no te metas en el dios Me hace gracia que el móvil de Trevor esté roto Si no es el caso, trégate La cárcel no se está tan mal De hecho, creo que te gustaría, echo de menos a Mickey Pero creo que está en un lugar mejor, no tengo novio Gracias por preguntarme, las cárceles, eso No pasa, a menos que quieras Bueno, que hay mods, que hay armas Participa en carreras todoterrenos dependientes de nuestro país Trae tu propio vehículo, llévalo al límite Vale, hay carreras de todoterrenos Hay armas Acabo de conocer a esos tíos de la secta turista Tienen un campamento en algún lugar de las montañas Y te darán dinero en efectivo si les llevas a cualquier arma descarriada Que necesite encontrar la salvación Parece dinero fácil, tío Solo que solo se quieren sentar a alguien Que para su mesa cenar Habla de cómo lleva gente a la secta, tío A ver Por ahí no estés haciendo carreras de stock cars Deberías probar, salvo que no quieras Sería divertido Venga, vamos a probar una carrera de esas, ¿no? A ver, ¿dónde hay? Ahí al fondo, ¿no? Como No sé muy bien cómo Ah, que ya se me ha acabado Me cago en la puta Me voy a dar la hostia de mi vida Los bajos del coche A la mierda Vale, Sebastián Te los daré Tío, hay más emisiones con Trevor Y con estos no le puedo ir, ¿no? O sea, hay que estar en una temporada con... Con Trevor Vamos a esas carreras a ver qué tal Están un poco lejos, ¿no? A ver si me ayudáis Con las carreras ¿Dónde las hacemos? Por aquí ¿Dónde está la carrera exactamente? Hostia, está a tomar por culo, tú Ahí hay alguien Vale A la gente random que te encuentras por la calle Les puedes llevar a la secta Vale Y si me spawneáis un compañero también Sebastián, ¿cómo eres en los cofres, bro? No me sales Ah, pues yo quiero Llevarles a la secta ¿Por qué mi coche es rosa? ¿Esto es el taxi? Ah, ese es Igual es un taxi diferente Pues a ver, ¿a dónde podemos ir? Trevor, chinos, atracción, extraños y locos Piso franco Todoterrenos y motos Trialdón Carrera en stock Pues vamos a este, ¿no? Te amo, ¿para cuándo elijo? Tienes que venir con el culillo al aire, tío Yo te lo hago Sin problema El día que te venga bien Ya me he ido ¿Por qué se baja? Ah, por el Stop and Ster Vale Esto es nuevo Esto no me suena haberlo hecho nunca En un quad ¿Quién es el chalado que participa en un quad? Esto a mí no me suena hacerlo Yo estoy bien, mi garganta Guay, Joaquín Estamos guay, tío O sea que Chill No me puedo quejar Tirarles un ataque aéreo, ¿no? O algo Si le disparo, esta la pierdo Pero si les cae un petardo Un ataque aéreo A ver si les cae ¿Cómo huye? Ahí va, ahí va ¡Hala, hala! Vale, sí No puedo disparar Quería probarlo Voy a probarlo ahora Las carreras no te dejan disparar Es un puto rollo ¿Qué es lo que te da? ¿Fuibraite? eso es, el número que pones en el chat es lo que sale votado tengo que subir el segundo capítulo a youtube, lo que pasa es que lo subiré el domingo y este tercero pues no se cuando lo subiré tengo que que lo suba seguidos mira la pájara entonces podéis votar o everyone is a ghost o spinning pets o doomsday, que seguramente es lo que ha salido votado entonces, no hace falta que spameéis tío, se mueve mazo la moto con esto o sea, spamear no hace nada simplemente te cuenta una vez el voto puedes cambiar de voto tío, se me mueve la moto un montón con doomsday yo no la estoy moviendo así madre mía vale, bien una piedra ahí venga, ahí gano dios mío, una carrera por el monte así de locos otra carrerita hecha ahí, se me ha añadido indumentaria ¿qué es eso que hay ahí? campistas ¿cómo son mis cofres de la sub? en exclamación cofres los tienes que tener vamos a extraños y locos ir preparando mods para cinemáticas ¿qué coño es ese? el chat ah, este es el de este es el de el de la nave espacial ¿no? el de el de los fragmentos sí, esta, esta era una chica no, 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 no se es meaning of suffering, all for a few thousand bucks, think you can find them for me? every man has a talent, Maud, in the rigorous administration's justice. se pasa entanda en el aire no, mierda, mierda, que se te caes con el Earthquake estoy muerto, para ya Earthquake, para ya no, no, para, joder, que cojones de ahora me cago en la puta por un pelo, eh, por un pelillo, tío espero que me lo hayan dado por buena y que no se haya bugueado vale, sí, Maud, D hola, Tero, me ha llegado un soplo de este rufián que ha estado ocultándose me ha llegado un soplo de que se está ocultando la cantera es un tipo escurrilizado, así que puede estar ante el corredor vale si lo capturo con vida más, y está en la cantera vamos a por él, vamos a por él, venga en lugar de ir a ver ya viene el pesado este a insultarme me quiero cambiar este pelo está afuera insultándome vale a esto no se le podía poner calvo no, ya está gracias por estar parado que la tienda está cerrada Bueno ¿Me spawneáis un sultan para que pueda ir a la misión? Porque Jesucristo no ¿Le acaba de decir ¿No es como un poco hardcore? Vale, perfecto Ah, pero que está cargado de gente malvada Esto no lo sabía yo Yo pensaba que el coche parecía normal Bueno, ahora que sabéis eso ya está Esto es como lo de los autobuses Mod nuevo para tocarme los huevos Ojea Joder, que cabrón es Vale A ver, hay que ir a la cantera Eh, Inbot Hostia, el Inbot puede estar guapo, eh O everyone is bloody La cantera, si no me falla la ne- Dios, como va este coche, ¿no? Puta pasada La cantera estaba por aquí, ¿no? O me lo estoy inventando Si no, estaba por aquí No me acuerdo donde estaba la cantera Ah, aquí Voy a poner una marca Es que no me acuerdo de nada Bueno, esta torre No me acuerdo del mapa, eh Pero de una mierda, tío Hace tanto que no juego a este juego Vale, vale Y este coche es la polla, eh Llevo un cadáver lleno de sangre Dentro del coche Vale Ok Por dos el timer meta Buah, por dos de mods Esto tengo que subirlo A ver si me acuerdo O lo minimizo ahora O yo que sé No lo que me digáis Pero puedo hacer que duren más Los timers Estaría guay Me sigue la poli, en serio Soy yo que he hecho Mierda, que viene Vale, ya Perdidos, perfecto Perfecto Y la cantera está ahora A mi derecha Vale Yo estoy lleno de sangre Porque todos los coches son iguales ¿Te puedes poner en tu sitio? Oh no, Bush Y Dan Straub Y Ragdoll Joder, vaya combito Ok A ver, tiene que estar por aquí ¿No? El jambo ¿Y cómo lo ubico? A ver, ¿cómo lo encuentro? A ver Era un nail esto Estoy para escurrir Así que lo puedes estar No Puedes estar Ante un corredor Es un pibe calvo ¿Puede ser ese de ahí? I'm voting for speed No, no No es este jambo ¿Dónde puede estar, tío? Vale, vale, vale Hola, tío Porque los coches a veces petan Porque sí Y otras veces no petan No lo entiendo Un poco random Como explotan Un poco bastante random Diría yo Dios, qué peligro Que hay full acceleration Hay un quad volando ¿Qué? Ok, gracias Vale Vale, pero ahí viene un coche Vamos a volver a intentar Que chocáis Joder, me la llevo yo Bueno, voy a por el mío Que coño Que será mejor ¿Qué suena? ¿Qué es eso rojo? Ese pibe que está ahí saltando Sí, hombre Bueno, pues vamos a hacer la misión esta ¿O no? No, no Vamos a Vamos a la puta cantera Que quiero cazar a ese pibe Luego hago la misión Los cofres tú los abres Y la carta la usas cuando tú quieras La pinchas y se pondrá a canjear Y la tiras en Pues cuando esté en Rainbow Six Bueno, hay algunas que son para todos los directos ¿No? En general Pero casi todas son para Rainbow Six Entonces esta noche si quieres Como voy a darle al Rainbow Le Las puedes tirar cuando quieras A ver Ah, mira La cantera era mucho más rápido Y por aquí Yo dándome una vuelta Dios mío Bouncy Vehicles Esto es lo de que Sí, eso Este que tenía que hacer la prueba Lo siento Vale, he muerto Bien, bien De puta madre No Para el otro lado Trevor Para el otro lado Para allá No, tío Para el otro lado Para allá Para allá Muy bien, muy bien Ahí, ahí, ahí Y ahora acaba el este Ahí, está perfecto Y me habéis quitado todo el dinero Hostia, pero ¿dónde vas tú? ¿Qué me doy? O sea, no revientan Todos los hostiajes Que se ha dado Y en esta sí Esta noche vas a perderlo Pues puede ser Porque hace mucho que no juego Me la suda tanto El Rainbow Six Como si pierdo la vida Necesito un vehículo Necesito un vehículo Al Pets Attack Player Vienen a puño Los zumbados Que me atacaste al gato Tú Tío, pero Policía No Tío ¿Qué me da el gato? Vamos Ok La venganza de los gatos Eso en mitad del campo Tiene que ser la hostia Que te ataquen todos los jaguares Y todo Que vengan como locos Menos mal que salen Marcados en el mapa Explosive Zombies Vale El lolito con los zombies Que me la pueden liar Vale A ver si consigo Bueno, para empezar a esquivar a la poli Porque Mira, siempre tuercen Hacia donde estás tú, eh No te creas tú Que tuercen para otro lado Y llegar a la Tío Es imposible Voy a llamar a un taxi ¿Qué hago yo aquí? O sea ¿Cómo bajo de aquí? Esto no tiene sentido Ah, bueno Si le dais al 3 Me podéis sacar de aquí Estoy pensando A ver Si lo hacéis Vamos para allá, eh Vamos para allá Ahí Vale, bien Como suena la chatarra, eh Perfecto Vale, ya la llamo un taxi Bueno, acá hay uno Oye, pero No, no lo sirves Toma 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 kickflip Necesito un coche O la moto La moto mejor Vamos para allá Vamos para allá Vale, ya estoy aquí Mírale, aquí está La hard way Ends with you On my poop Oh, shit Nada, se te acabó la pe... Ya está Ok, ok You got me Correct Decision Vámonos Vámonos No, no, me podéis quitar la ropa Con lo guapo que me he puesto Vámonos Got it No, es justo, eh Me teletransportado Justo donde estaba Justo, justo, justo Estoy el puto amo, eh Joder, con el casco de moto Joder, se me... Se mueve el coche también Se va durmiendo el personaje Oye, esto es más o menos Casi como conducir con sueño Joder Me duermo Joder Vale, por aquí Vale, ya Se ha matado Vale, ya ¿Estás tan inteligente conmigo, criminoso de administración? No, no, perdón, solo estoy muy... Estoy muy nervioso. Puedes preguntar mis preguntas de nuevo, voy a dejar que te diga la respuesta. ¿Estoy haciendo claro? Uno de los contratos que trabajé con me dijo que podía estar bajo ahí, ¿ok? Estuve dormido en un bulldozer. ¿Cómo has estado, Trevor? Amo feliz de ver que te vea lo que te traes. ¡Ah! Tu disposición deslizante siempre pone un pep en mi pie. ¿Tengo que me placer? Bueno, si el banter completado, te daré mis gracias. Y te enviaré otro registro para tu inspección. ¿Vamos a la siguiente misión? Bueno, hay un trialdón ahí. Me hago un trialdón con vuestra ayuda. Igual Trevor no es el más indicado para hacer un trialdón, ¿no? Con esta ayuda va a estar difícil, ¿no? Pero aquí me decían a mí. A ver. Va colocadísimo, tú. No puedo correr. Puedo como semicorrer. Vale. Anotémonos a... El trialdón, todo colocado. Oh, no. Solo necesito un nombre. Me disculpo en adelante por ningún escándalo de dopado. ¡Joder! Podéis o prenderle fuego a mis rivales. O que mis rivales me ataquen. Que no sabes hasta qué punto vendrán a puño. O sacarlo en Yugar. Puedo venderle fuego a mi izquierda. Ah. Estáis. El helicóptero también Nada, nada que viene en el helicóptero Se me olvidaba de esa parte Ah, perfecto, me habéis ayudado Gracias, chavales Vamos, los están ahí todo pillados De locos You are famous, oh no Estoy en mitad de... Ahí sí que el helicóptero va a venir Yo creo Oye, banead a ese chico De algún modo, porfa Mira que lo pone en las instrucciones Realmente, eh Cerra, ¿qué pasa? Vale Menos mal... ¿Qué cojones? What the fuck, man ¿Qué haces? ¿Pero sal para arriba, perro? ¿Cómo se... ¿Cómo se sale para arriba, tío? No sé cómo se emerge, tú ¿No? ¿Cómo se sale...? Tío, que no se... Joder, macho No me sé los putos controles del agua Que me voy a morir, si no Movimiento Combate ¿Cómo se sale del puto agua, tío? Es que no sé salir del agua, tío Vaya puta mierda, macho Qué poco intuitivo, eh Salir del agua, tío Qué puto poco intuitivo No sé cómo... Va a probar, va a aprender Vale, me han mandado otro... ¿Por qué no? ¿Por qué no gira para la izquierda el personaje? A ver Vale Y puedo llevar a Peña a la secta Con la E Yo quiero ver eso ¿What? Ah, pues mira, perfecto Hostia, el Traffic Man Están aquí para ti Aquí, para ti ¿Quién estaba aquí? Esos bicicletas Después de que te mataste a Johnny K Y ellos dañan a mi cosas, ¿eh? Ellos desmbran a mi casa Y dañan a mi alma Esto, esto Esta, 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 esta Esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta de impotente Rage Esta, esto Esto, esto Merece más a mí Que Johnny K Merece a alguien Y ellos se mataron Y ellos se mataron ¿Qué? Ellos son, Trevor. Ellos son. Ellos son. Ellos son. Espere, 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 chico, oh, oh, oh. Hey, Michael fucking Townley, ¿verdad? La hija de la hija, dos niños, 45 años, encontré. Los Santos, es un gran lugar, Trevor, hay muchas personas. ¡No te vayas! ¿Eh? Find out quién hizo esa roba, ¿verdad? Y si Michael Townley vive ahí, o alguien que está en su descripción, voy a matar a ti y a tu fucking cousin. ¿Estoy claro ahora? Sí, Trevor. Gracias, Wade. Ahora, espere. Sí, ¿vale? Eso es mejor. Ahora, Ron. ¿Vamos a ir? No puedo creer que destruyeron mi estatua de imponente rage. ¿El lag? ¿En serio? De todos los que ahí ponéis el lag, que es el más aburrido. ¿Dónde está el de alguien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En cuál tengo que llegar? ¿Sí o sí? Mierda, 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 mierda. ¡Corre, corre! ¡Joder! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, tío! ¡Fuck! Teníais que ir por un pelo, tío. A ver, tengo que montar en un quad. A ver, un momento. A ver. ¿Vale? A ver si me puedo montar en el quad. Mierda, estoy debajo del coche. Me cago en la puta, tío. Hostia, tío. Que movida de mods se están saliendo ahora, eh. Vamos rápido. Ok. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale en tu ojo cuando te encuentro! ¡Oh! ¿Qué estás comprando en el barco de armas? No compro nada. Necesito un rifle de sniper con un escopo de alto poder. ¡Rápido! A ver, necesitamos un... El nipper. Supresor... Y scope. Y el resto no se lo pongo porque como me acabaréis quitando las armas, pues es un nipperio. Vale. Venga, y ahora vamos a la siguiente misión. O sea, a la siguiente misión, al siguiente punto. Que será un tejado. Hostia, que hay low gravity. Vale, cuidado. Vamos a vengarnos. Vale. Coño. Nada, he perdido porque el... Ahora. Digo, como pierda porque el quad se vuelca. Tengo que aprender a bucear. Tengo que aprender a planar una ruta para el gas tanker. Estás riguando para derrotar. ¿En serio? Tienes una mejor vista desde arriba. Ok. ¿ok? remove current vehicles, pero que botais tío joder puta ¿qué es Trevor? ¿te ves? no crees nada, ron uno de estos tontos está teniendo una caja o algo ¡eso es yo! ¡eso es yo! ¡no te dispara! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! me dice que si mato mucho de headshot que me sube la habilidad y no se me mueve tanto la habilidad ¡está bien! ¡está bien! ¡no te dispara en el van hasta que se despega y se salga ¡está bien! ¡ah! ¡es eso! ya ¡ah! ¡eercita ya ya hol Even ¿Eh? Habéis petado la bien. Pártelo y no dejes que te espantar. ¿Me ves, Trevor? Me han follado, ¿eh? No creías esto, Ron. Uno de estos a**os está teniendo una cifra o algo. ¡Eso es mí! ¡Eso es mí! ¡No disparas! ¡Para un movimiento! ¡Estoy moviendo! ¡Para un movimiento! ¡Para un movimiento! ¡Para un movimiento! ¡Para un movimiento! ¡Vamos! ¡Para un movimiento! ¡Vamos! ¡Para un movimiento! ¿Lo escuchas? ¡Puedo escuchar un motor! ¿Ves ese cuerpo? ¡Ya he disparado la luz! ¡Para que puedas calmarse! ¡Para un movimiento! Que son minis ahora. Mira el mini, Ron. Y el mini muerto. ¡Verde! ... Pero muérete, ¿eh? Ya, ya, espera. Espera, espera. Voy, que estoy a siete cosas a la vez Joder, cabrón este Joder, cabrón, cabrón, cabrón Joder, cabrón, cabrón Joder, cabrón, 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 cabrón Y, lo que sea que haces, no te acerques el tanque, por favor, hombre Creo que alguien viene Joder, 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 está en mi Él ve mi, él ve mi, Trevor No puedo hacer nada, Ron De igual, es inmortal, no pasa nada Vale, tengo que tener un timing del averno, eh Ahí, justo recarga Mierda Ah, fuck Tiene que haber tirado mejor timing Es que hay un Power Ranger aquí, un montón de valles No sé, tío Dispara Ah, que tengo a Inbot Mierda Mierda Vale Fue nomás que se ha quitado el No vayan Que tenía Inbot, tío Por un momento me he sentido jugando ahí al Rainbow Six, eh Mierda One bullet Max Vale, solo tengo una bala, eh, no puedo fallar Vale Vale, bien Bien Venga, Fran No puedo, hay alguien que viene de ese edificio, puedo escucharlo en esa puerta abierta Hay otro hombre que viene de ese edificio Podría matar, Trevor Los vehículos pitando Lo pido, solo guarde un cuidado Y cuidado por el tanque, va a caer si lo haces Vale ¿Como lo saben? ¿Como lo saben? Pero si antes, si lo echo igual antes What? ¿Porque de pronto sabian donde estaba? Oh You wouldn't believe this, Ron One of these assholes is having a seizure or something That's me That's me Don't shoot Very low gravity Madre mia que peligroso No es mal que me reponen las balas Ya Son... Take care Keep moving Make yourself useful Hurry it up, Ron i can hear an engine i already shot the lights so you can calm down now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out Bueno, a ver... Todo bien. ¡Jodanle en el GTA! ¡Hombre, mal que las estrellas están deshabilitadas! Esos mods no molestan... ¡Solucionado! ¡Las ballenas del helicóptero! ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Jodan putos coches, tío! Los coches... Los coches del aeropuerto, un camino de basura... What the fuck, bueno. Ya le podría caer alguno encima a alguno de estos. Vale... Joder, mods por cinco, tío. No veo una mierda con el flamethrower. Ojalá tener lo de los gatos. Lo de lanzar gatos. ¡Dios! No veo nada, tío, con el puto lanzallamas. Encima esos creo que eran los mercenarios. Ni siquiera eran los enemigos. La habilidad... Espera, se me olvida siempre de las habilidades. Es que me pareció tan... Inútil. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? Tío, portal goons, macho. Tío, portal goons, macho. No, es ok. Hostia, yo no he piloto aviones todavía, ¿no? No sé cómo se pilotan. No sé cómo se pilotan. Cuidado por los bikers. Están todos por ti. El hombre que toma la receta de estas armas... ...está en un barco, justo en la costa. Hey, hay un biker en tu ala, Trevor. Estoy consciente de esto. Bueno, tienes que sacarlo. Hazlo o algo. No sé cómo se pilota esto. Vale. Vale, creo que ya sé cómo se pilota. Uff, como odio pilotar aviones en... Joder, qué... Qué cojones... Qué... Qué jodidamente... Antinatural cómo se pilotan. Están todos por la costa. Hey, hay un biker en tu ala, Trevor. Estoy consciente de esto. Bueno, tienes que sacarlo. Hazlo. Es que no, tío. Es un buen de mía. Eso es enchufar el mando, eh. Es que se maneja muy mal. Muy mal los aviones. Muy, muy, muy mal. Oh, ahí viene. Finalmente, me siento seguro. Estoy contigo que te llamó a la costa del norte. Así que... Entonces, quién puede estar este hotel? Es solo dos lugares donde este tipo de hardware va a ir. Y ellas son las? Los norte, a nuestros c Abstos canadenses, ¿Por qué no es obvio? ¡Vamos! Me voy a hacer lo de los puentes en un momento. Joder, recuerdo hacerme lo de los puentes, joder. Cuando me pasé el juego al 100% en su vida. Cuando salió, ¿no? En 2016. ¿Se ha visto el juego? En 2015. Eh, what? Eh, no, no, no. Joder, no sé qué ha pasado, tío. Invert current velocity. Vale. Vale. ¿Qué hora es a todo esto? A las 8 y media. Voy a acabar esa misión y lo dejo aquí, ¿vale? Este capítulo de GTA. Va a ser un poquito más corto. Porque quiero montar el monitor que me han traído. Para el Rainbow Six esta noche. Uf, Gravity Fuse, no. No, 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 Gravity Fuse, no. Ya puedo volar alto, tío. No, 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 no. Joder. 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 ¿De cuántos sercios? 244. Muchas gracias, Demolition Me. Por esos... Cuatro meses. Cuatro meses. Por el forro de mis cojones. Y el Prime, si no me lo das, el próximo Prime es Madrid xdddddddd. Joder. Muchas gracias, tío, por la sub. Y sí, sí, el mod... Ahora, ahora te ha llegado, tú. Tranqui. Que te acabará llegando. Es que más se maneja esto, tío. Tengo el avión hecho a mi mierda, tú. ¿Cuántos euros cuesta el Zero Hour? Creo que son diez eurillos. Así no me falla la memoria. Sí que lo he publicado hoy, ¿no? Lo iba a haber publicado la semana... Cabrón. Lo iba a haber publicado la semana pasada el vídeo, pero... Oye, hay que pasar por debajo del puente ese también, de ahí abajo. Vale. Vamos rápido a pasar por debajo de este puente. Me ha gustado el Gravity Field con el avión y el ciervo. Me voy a quemar, ¿no? Lo más seguro. Me voy a quemar, ¿no? Lo más seguro. Es que es un gameplay que no... A ver cuánto aguanta ese tío. Es que es un barco, justo en la costa. Hey, hay un biker en tu viento, Trevor. Estoy consciente de esto. Bueno, tienes que salir de la mano. Hacen un roll o algo. Oh, ahí está. ¡Vamos! 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 ¿Cómo puede ser este fire? Hay solo dos lugares donde este tipo de hardware va a ir. ¿Y ellos? ¡Vamos! ¡Vamos! Es horrible manejar esto con tecla de ratón, ¿no? Me parece que no estoy suscrito. Actualiza la web si deberías estarlo. Vamos, yo sí te veo suscrito, ¿eh? ¡Vamos! 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 Random traffic. ¿Que coño será eso? No sabía que no lo había visto, ¿eh? O sea, un avión no tendrá mucho sentido, pero... Sí, sí, estoy manejándome con un teclado numérico, pero... O sea, manejar un avión desde... Van... Entre un... Joder. Entre un... ¿Voy para abajo? entre un mando con joystick y teclado y ratón, pues teclado y ratón es puto horrible manejar el adiós toma, toma, es deru, por ahí 10 mesecitos, muchas gracias Beru, como siempre tío la verdad que se te había bugueado me dijiste tendrá serie del reemplazo de Rainbow Six oye cabrones que no veo el Zero Hour no sé si serie como tal, pero si veo que tiene buen apoyo igual lo vuelvo a subir si os mola, pues me haré algunas cazas y tal no he visto el apoyo que está teniendo el vídeo la verdad es que no me he fijado a ver como estaba de media, pero bueno, yo en Youtube últimamente mira, subir GTA, es que Youtube es increíble, si subes GTA, que yo sabía que tampoco iba a ser un vídeo que se viese mucho, pero es subir GTA y los siguientes vídeos que subo pierden también muchas visitas Youtube te oculta, en el momento que flaqueas un poco te oculta, es horrible intentar cambiar el contenido en Youtube es horrible, pero bueno, me la suda yo voy a seguir, yo voy a subir toda la serie de GTA tenga visitas o no, es que me la pela esto ya está la polla, ya a ver, que no puedo que de ese no ha vale, hay que volar bajo ah, low render distance, perfecto no veo nada con el low render no sé ni dónde está la base militar voy a abrir huequillo, supongo que sí vale, ya uh, que guay esto, para que el avión vaya más rápido eso me he muerto, ¿no? si, pues me he muerto yo ya estaba casi vale, vamos por aquí cuando viajaré a Argentina me molaría mazo, eh pero de momento no lo tengo en mis destinos what the fuck de momento no lo tengo en mis destinos en plan, fijados pero es que no sé ni dónde estoy puta mierda puta mierda los controles de avión puta mierda los controles de avión puta mierda aquí se puede putar de gratis vaya basura de controles de verdad ah, madre muchas gracias muchas gracias palachub ahí, ahí echando al último muchas gracias tío oye, os voy a decir una cosa en GTA 2 no había aviones precisamente por esto porque muchas gracias haz un tour por Lantan y el primer país que te salte gana hey, el tocayo suscribiendo muchas gracias gracias a ti tío trae por esos tres meses por el apoyo granito de arena poco a poco voy a coger altura porque es que no sé qué distancia tengo de contra el suelo como como la vista escenital no no me entero ahora ah, pues estaba bastante alto hostia mi W está atascada vale no es mal que lo W bueno, espérate que está aquí ya el aterrizaje no, pues necesito que se quite ya la mierda esa y como saco el tren de aterrizaje oye, frena frena vale colaje frena frena como freno joder de la mierda de de controles de verdad os lo digo esta ropa ok 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 quiero decir que voy buena idea no tenemos tiempo para hablar sobre eso ahora porque tenemos más ruedas ron si hay una cosa que necesitan hacia el lado de esa gran llave es armas Trevor Phillips industrias técnico expertos managerial innovaciones inestimable oh eso es bien ahora voy necesito meditar o masturbate masturbate ya puedo comprar propiedades vale las propiedades se muestran de tal forma y con sus diferentes dueños que otras propiedades como los garajes y coches se pueden comprar y utilizar para almacenar una gran cantidad de vehículos tanto coches helicópteros no nada los negocios que pasaste proporcionarán ingresos semanales muchos negocios exigirán completar misiones de gestión para aumentar los ingresos que proporcionan algunas propiedades solo pueden comprar a las determinados personajes vale si compras esta hangar podrá realizar misiones para el traficante oscar pues si no que antes nos ha llovido dinero digo yo que tendré pasta listo 150.000 pues no me da vale bueno voy a la casa a guardar que ya sabéis que me gusta guardar en la casa por si acaso y a ver que dicen tengo el email vale tenemos aerodromo y tengo el email de la chica para el próximo secuestro hay el trialdón es verdad el ammunition esto es méxico bueno si me echáis un si me echáis un gesoyam si me compro el el aerodromo claro si me echáis un gesoyam si me da tiempo a comprármelo bueno no sé si me dará suficiente dinero pero supongo que sí y las propiedades las puede comprar cualquiera estas no cada uno tendrá las suyas alguien dicho cada vez que hay impacto cámara lenta te doy un peso para que lo compre bueno con ese uno ya cuento si si hostia me he forrado ahí está ahora si lo puedo comprar ala comprado desembolsado arriba 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 vamos vamos a cacar 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 que soy a cacar a cacar a cacar ahí va otro tanque buen día señor militar vamos a guardar si me teleportáis tal vez menos con el 7 pasa con los sonidos oye oye joder me cago en la leche bueno el hospital está al lado ¿no? de la casa creo que sí ¿cuándo se cambian de ropa de ropa solo pues macho y ahora arranco con rainbow chicks y nos vemos ahorita ok 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 ok